Hoy es el santo de Borjita, yo para variar... Y aquí estamos en el Flax & Kale, que es un restaurante de un colega que se llama Jordi Barri, que está por aquí, por el centro de Barcelona. Palabras del agraciado. Yo no. ¿Agraciado? Hola. Desgraciado. Oh, cuidado. Este es Jaume. Guapo no es, pero buena persona. Ahí está Ruinaken, aquí está Marc, aquí está Borjita, aquí está Marcel. Y aquí está Isa. Isa, la gran Isa Jansen, belga. Es belga, ¿verdad? Sí. De Club La Santa. Por culpa de esta señora, esta señorita y yo, empezamos con el tema del Iron Man. Aló, venga, va. Por Borja que ya tiene 47 años. Ah, no, que es el santo. Bueno, venga, en vida tuya. También. San Borja. Y tú que lo veas, un poquito de vino de vez en cuando no hace daño. Aquí está el jefe de todo esto. Jefe. Felicitats. Me he vuelto a despertar. Así somos y así seguiremos. Os dejo aquí abajo los links. De mi último vídeo. Sí, de mi último vídeo, el Rolling San Juanero. Mira cuántos links que tengo aquí. Estamos ya en el ascensor. Hoy me va a contar varias cosas, pero entre... Jordi, tío, que la gente me respeta. Tengo una reputación, piensa que soy un tío serio. Jordi, le conozco desde hace años, de la época en que yo trabajaba en agencia y productora de publicidad y él también. Sí. Pero ahora los dos ya no trabajamos en publicidad y somos personas respetables. Intentamos. Y él tiene su negocio y yo tengo el mío. Os voy a dar cinco consejos para empezar a comer más sano y que te sientas bien. De los fáciles. Venga. Empezamos por el primero. El azúcar es muy peligroso. ¿Cuándo te das cuenta que el azúcar es peligroso? Cuando te comes un melocotón y no te siente a dulce, es que vamos mal. Es decir, la fruta tiene que ser lo que interprete tu cuerpo que es lo más dulce. ¿Qué es que quiero decir con esto? Que a través de comer mucho azúcar refinado, mucho pastel, nuestro paladar se acostumbra a sabores ultradulces. Y luego el azúcar bueno que nos da la naturaleza no nos gusta. Menos azúcares refinados y más frutas, señores. Más carbohidratos de nivel. Segundo punto. Es muy importante para la alimentación. Cuanto menos producto comamos del que se tiene que abrir, mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Poco processed food. Comida procesada, aunque la industria alimentaria se enfade conmigo, cuanta menos mejor. Cuanto más fruta, verdura... Tenéis que comprar productos integrales. Whole foods, que se llaman en inglés. Es decir, menos embutido, menos pastelería envasada. Todo lo que esté muy envasado está tratado, señores. ¿Por qué? Porque se tiene que tratar para que dure muchos meses para vender. Comprar más en el mercado y menos envoltorio para vuestra comida. Punto número 3, señores. Tal y como está montada la comida occidental, a la mínima que te descuidas te estás pasando de gluten en tu cuerpo. Pasta, pizzas, pan, bollicao, donut... No acabarías nunca. Mira, diré una cosa antes de que digas. Estoy muy de acuerdo. He perdido 6 kilos con arroba andrea cerrandis y básicamente lo que he hecho es eliminar esto. Solo quitando esto, en dos meses, joder, y acabo de hacer la Madrid-Lisboa y las piernas ahí quemaban. O sea, aguantaban todo. Claro. Valentín tiene toda la razón del mundo. Por ejemplo, el gluten no es que en sí sea malo. ¿Qué pasa? Que por la tradición del tipo de comida de la industria occidental, la cocina francesa lleva mucho gluten. Las panificadoras refinadas, la bollería industrial... Todo esto está cargado. La pasta italiana nos llega, la pizza, tal. No, o sea, si queréis hacer un chop de pérdida de peso, de sentiros con más energía y tal, eliminar el gluten poco a poco. Y te das cuenta que además comes menos y tienes menos hambre. Es increíble. Hostia. Y más energía, que es lo que dice Valentín. A veces te dicen, hidrato, tal, que necesitas energía... Yo he dejado las harinas refinadas y os doy otro consejo. Cuando hay una época en la que me he engordado un poquito por lo que sea, después de navidades, en verano, tal, lo primero que hago es dejar el gluten radical y tu cuerpo se autorregula de peso. Es increíble. Consejo número 4. Y ahora tú me ayudas con este. Venga. El consejo número 4 es... Bueno, es una derivación de lo suyo. Puedes dejar el gluten, pero no por eso no estar comiendo carbohidratos. Hay otros alimentos que tienen carbohidratos y que son mucho mejores. No sé cuáles son. Así que esto lo dices tú. Carbohidratos de calidad. O sea, tenéis que coger aquellos cereales sin gluten, por ejemplo. Es decir, leguminosas, trigo sarraceno, la quinoa, legumbres. Hay muchas legumbres. Tienen una aportación de carbohidratos, pero también llevan mucho hierro. Llevan mucha proteína, que la base son los aminoácidos. Entonces, carbohidratos de calidad lo puedes encontrar también en la fruta. Oh, yo soy trianeta, yo soy deportista, no sé qué. Tengo que hacer carbohidratos. Y piensan, pasta, arroz y pan. Error. Coño, no, hay muchos otros. Y además, en cuanto a la pasta, al arroz y al pan, en el caso que lo hagáis, puede ser integral. Claro, es que de hecho, y es muy buen apunte lo que dice Valentí, la diferencia principal entre consumir cereales integrales y cereales refinados es que el cereal integral mantiene el salvado, que es la cáscara. Y para que os deis cuenta, si tú coges un arroz integral y lo plantas, puede germinar, crecer una plantita y salir más arroz. Cuando tú coges un arroz blanco refinado, lo plantas y no vuelvan a hacer. ¿Por qué? Porque están muertos. Y punto número 5, y con eso dejamos de dar la tabarra, pero comenzando. La proteína animal, ojo a la proteína animal que consumís. Es decir, ¿tengo que eliminar la proteína animal de mi dieta? No. ¿Tengo que controlarla? Sí. ¿Qué os recomiendo? Pocas veces y de mucha calidad. Es decir, la parte de carne. Carne blanca, tipo aves, no sé qué. Siempre ecológicas. Las que vienden en gran consumo, a saco y tal, hacen estudios y se dan cuenta que hay muchos tratamientos que les ponen y es muy malo para el cuerpo. En términos de pescado, sobre todo pescado azul. El pescado azul contiene grasas, pero son grasas de aceites de ácidos grasos de densidad y sobre todo omega 3. Con lo cual, si vais a comer algo de animal, que sea de mucha calidad. Y por lo tanto, si coméis poquito animal, un 10% o 15% de vuestra dieta, el resto, frutas y verduras en su estado natural. Si vais a este equilibrio, os sentiréis mucho mejor. Tomo nota, Jordi Barri. Un placer. Yo tengo que decir una cosa de Jordi, que ya cuando le conocía en la época de Publi, vende muy bien. Entonces, de lo que haya dicho, creeros el 90%. Si estuviéramos hablando de Publi, os diría creeros un 10. Pero como estamos hablando de alimentación y cosa sana, ahí sí que la cosa lo da. Perdón, eh. Si os creéis un 90%, el otro 10 es Proteín Animal. Jordi, tío, un placer. Igual, merci, tío. Y a vosotros, mucha... ¡Suéltima! ¡Suéltima! ¡Suéltima!